Hola, hola. Seguimos la lectura del libro Las dos mil y una noches y 393 noches de repuesto, un libro de Miguel Oscar Menaza. La lectura hoy, número 7. Que todavía estamos con las noches de repuesto. Todavía no hemos iniciado el libro, vaya. Las noches de repuesto vienen luego. No, son las primeras, ¿no? No, son bien, perdón, repuesto. Hola, hola. Vamos a ello. Adelante. Noche 315. Al principio, parecía que ya nunca volvería a caminar. La gente me miraba y me decía, pobrecito, miren cómo quedó. Todo en él es angustia, angustia y libertad. Noche 316. Después de ver por televisión un programa sobre el SIDA, se ocurrió pensar que la monogamía debió ser en su momento una manera de luchar contra la sífilis. Monogamia. Monogamia. Pensar que la monogamia debió ser en su momento una manera de luchar contra la sífilis. Dios, ten piedad. El amor no se puede prohibir. ¡Susana! Noche 317. Sin detenerme, vuelo sobre la alegría de la luz. Encanto de los arenales de esperanzas y lujuria. Vuelvo del ocio producido en marejadas abiertas a la luna, al serpenteante ritmo de las hojas abiertas y luminosas del otoño. Las grandes melodías de la época vibran en mi camino. Antes de volver, antes de volver, habremos de morir, hambrientos, desesperados. Es un carnaval, un loco carnaval el que nos une. Es la riqueza ferviente de la vida, la esbelta riqueza de corazón y miel. Noche 318. A la vera del camino, grandes saltos de agua y miseria regaban el amor. En el olvido amargo quedan tus besos. ¡Oh, bendiciones del Olimpo sobre mi cuerpo enamorado! Noche 319. Ya nada puede arreglarse de lo que viví. Todo fue demasiado lejos. Volver sobre los pasos, pero para perforar el futuro. Noche 320. Este es el tiempo de los rostros sangrantes y alucinados. Tiempo de morir, gritan los dioses de la modernidad. Adulteración del ser en el centro mismo del ser. No es el viento, entonces, el que golpea la cara de la muerte. Es el sonoro tiempo del amor, las vísceras a punto de estallar. Noche 321. La verdadera cultura occidental no existe. Exactamente en ninguna de las libertades bajo las cuales se la piensa. No quiero ser un hombre famoso. Quiero ser un hombre adinerado. La fama lo muestran todo el día en televisión. Se puede comprar. Enhorabuena, vestigios de tu voz rompen la armonía del viento. Serena y tibia leche cae embargada de dolor. Cae abrupta, incontenible, leche ensangrentada por la crueldad de hombres huyendo de sí mismos. Noche 322. Noche 322. El desorden es digestivo, respiratorio. Y eso, a la larga, envejece y mata. Noche 323. El hecho de que solo falten 14 años para el año 2000 me emociona. Siglo fuerte y maravilloso fue el siglo XX. Algo espectacular para la tristeza humana, para el horror. Nunca fue tan grande la soledad. Este siglo de luces. No hubo horror este siglo que no tocara mis ojos. No hubo goce que no alcanzara su paroxismo en mí. El silencio de un canto para que el hombre hable de su muerte. La poesía no puede ser realizada por una sola voz. Miles y miles de muertos por cada verso. Miles y miles de amantes por una decepción. Miles y miles de fracasos para una esperanza. Noche 324. Aumentando las dificultades, solo sobrevivirán los superhombres. Noche 325. Sé que estoy propuesto para varias competiciones. Pero yo ambiciono un poder sobre mi propio cuerpo. Palabras poderosas en mi voz. Una escritura despojada de todo sentimiento. Noche 326. Diez años han pasado y no han pasado. Diez años esperando que alguien me dijera. Menaza. Es solo un sueño. Aquí está tu mamá, sus viejos amigos, el jardín de su padre. Todo como si nadie hubiese muerto. Noche 327. Él hoy llegó muy contento para decirme que había podido comprarse una casa. Sin recibir ninguna herencia. Solo con su trabajo. Entiende, doctor, solo con mi trabajo, sin ninguna ayuda. Y yo le contesté. Qué cosa el hombre moderno. Qué perantería. Qué orgullo. Noche 328. Van pasando los días de esta nueva etapa de mi vida. Y me doy cuenta y me voy dando cuenta que todo se reduce a aceptar un cierto trabajo. Un fuerte trabajo. Un inmenso trabajo y el resto, todo, en relación a eso. Y si todavía nadie da mucho dinero por mí, es porque soy una experiencia en continua transformación. Aún el inmodificable amor se transforma en mis manos. Noche 329. Noche 329. Es encantador. Como al hombre moderno, todo le sale más o menos. El hombre moderno adolece de serenidad, es decir, de exactitud. Nada es correcto en él. Mire, doctor, lo que yo hago es prácticamente imposible, así que no me interesa mucho cómo salga. Alguien me perdonará. Alguien justificará los resultados. Escuche bien lo que le digo, doctor. Todos los espejismos son regulados desde el dinero que se gana mensualmente. ¿Entiende? Soy, doctor, una escandalosa serpiente enamorada. Todo el delirio son las pesetas abiertas a la sin razón de unas poesías desesperadas, ignotas, esbeltas. Noche 330. Entre la mujer y el hombre existe un desequilibrio fundamental. Ella está hecha de carne y huesos. Es real. Él es una creación simbólica inexistente. Y después no dijo una sola palabra más por varios meses. Noche 331. Buscar y no buscar. Las dos formas son buenas formas para encontrar y también para no encontrar. Noche 332. Comienzo el verano diciendo que si de la sexualidad se trata, existe una sexualidad barata y una sexualidad cara. El otro día, un hombre conversando me dijo, mire, estuve 15 días sin mirarme la pija para no follármela. Pero un día, sorpresivamente también para mí, me la follo de una manera espectacular, incontenible. El razonamiento sería así. Si este acto es económico o antieconómico. Mire, en última instancia, la sexualidad que me hace mal es la sexualidad vendida. Es decir, la sexualidad comprometida por uno u otro tipo de contrato. Ahora, como medida preventiva, me pondré un poco de crema de penicilina en la punta de la pija y trato de escribir algunas cartas. ¿Por qué un hombre siempre vuela más alto del que sí mismo? No harán conmigo lo que hicieron con otros. Cada día estoy más arrepentido de haber escrito esa frase. La canalla acecha. A mi alrededor, hombres y mujeres cuchicheando sus pequeñas vidas. Un pantalón, una camisa, las bragas bien puestas, una escena de celos, un pedazo de carne, la cocina, los platos, las vacaciones, los padres, los hijos. Cuando el hombre deja de huir, ya nadie puede con él, me digo, y ataco todo lo que permanece en mí del pasado. Noche 333. Mire, doctor, estoy tocando fondo por una tontería. Ellas se quieren y se desean entre sí. Entonces no puedo entender por qué resultan tan difíciles los encuentros. ¿Por qué para nuestra cultura resulta tan inmoral el amor entre más de dos personas? No sé. No sé. Cualquier otra perversión por mala que parezca, alguna que otra protección social recibe. Pero mi caso, doctor, un hombre sano, que habiendo psicoanalizado como yo lo he hecho la relación con su madre y puede amar a dos personas a la vez, es algo que nadie puede tolerar. Ni siquiera los actores de esta pasión son capaces de tolerarlo. Cuando estamos los dos a solas, ella siempre me ama. Aprovechando la docilidad de ella en estos casos, tendré que inventar la monogamia múltiple, varias relaciones, pero como si fueran la única. Diferentes mujeres, diferentes relaciones, pero todas aquejadas del mismo mal. Una cierta resistencia a entregar plenamente la relación a la palabra, a la humanidad. Noche 334. Algún día me tocaba confesarlo. Cuando fue necesario para seguir psicoanalizándola, deje de quererla. Noche 335. No puedo entender mucho lo que me dice. Ella habla todavía para mí un dialecto. Dice infernal cuando es problemático. Y dice problemático cuando es placentero. Noche 336. Hoy me he sentido viejo. Y me dije, si no cuido lo que me rodea, lo que me rodea se pudrirá. Cansado de querer amar, ensombrecido por las iniquidades, doy mi propio paso. El que quiera seguirme, piénselo. Nunca seremos aquello ni lo otro, sino el camino. Noche 337. Hoy la vida me sonreíe. Todo es el delirio del amor. Ella me bañó con sales y después me puso crema hidratante en todo el cuerpo. Después nos miramos y sonreímos toda la noche. Noche 338. Querido doctor, estoy en condiciones de decir que mi vida ha fundido. Todas las conclusiones que guiaban mis pasos han resultado equivocadas para vivir en este medio. A todo lo mío le pasa lo peor. Soy un hombre moderno. Mis hijos al borde del manicomio o de la cárcel. Alguna de mis mujeres siempre al borde de la muerte. Cada uno de mis hermanos al borde de un desvío. Espero que usted me ayude a modificar mi situación en algo. Su vida tiene mucha letra, le dije. A su vida le falta un poco de música, algo de silencio. Noche 339. Habrá normalización en todos nosotros, pero al estilo cero. Ni exiliados, ni argentinos, ni españoles. Terráqueos. Noche 340. He estado tan lejos de todo que ya nadie reconoce en mí aquel que fui cerca de mi madre, cerca de mi tierra, cerca de mis propias convicciones. Lo reconozco. Todos nos volvimos un poco idiotas, un poco locos, de haber perdido a nuestros padres, a nuestros títulos, a nuestras instituciones. Todo en mí es lucul y a plena cuando trato de decirme por escrito aquellas cosas que ya debería haber sabido de otra manera. Y nadie podrá creer que lo hayamos hecho, sin huir, sin matar. Como si fuera luz nuestro pensamiento, como si fueran luciérnagas enamoradas nuestras palabras. Noche 341, querida, todo me sale mal. Es como si tuviera lepra. La gente huye de mí. Yo también niego. Yo también soy la máscara sangrante de la nada. Morir, lo que se dice morir, no moriré, pero quedaré tocado por la muerte. Luego me repondré y tendré ganas de hacer el amor, de hacer el odio, de publicar algún libro y ahí sabré alguna verdad. Los años habrán pasado y yo habré envejecido. Hoy siento una infinita ternura por lo que huela, por lo que se deshace en los aires. Noche 342, solo tu piel brillaba más alto que mi poesía. Ahora que no estás, de todo lo que me rodea, mi poesía es lo más alto. Noche 343, ahora escribo y dentro de unas horas me dormiré los laurees de haber escrito. En tu presencia, loca, desvariada, abierta mariposa del otoño, tengo sete espantos mal logrados, de terciopelos, de lunas abiertas a otras constelaciones. Detengo el flujo de mi palabra, detengo el flujo de mi amor para que ella no muera asfixiada con el violento humo de mi voz incendiada por el fuego de tus labios, enamorada, loca y hambrienta muchacha de las glorias pasadas, eterno fluir de los manzanos. Noche 344, todo es espectacular, pero para abajo, a medida que nos vamos dando cuenta lo que tuvimos que entregar para seguir viviendo, para seguir escribiendo. Noche 345, noche 345, hoy me di cuenta que todo el mundo quiere meterle mano al invento, pero el invento no se deja comercializar y si hablo todo el día de dinero es para que la gente crea que a mí el dinero me interesa. De esa manera voy consiguiendo que vayan invirtiendo algún tiempo, algún dinero en el proyecto. Hay que obligarle al tiempo que muera entre nosotros, que ejercite ser otra cosa que tiempo, que pueda morir y así será humano el resto, pamplinas científicas. Noche 346, hoy recuerdo a toda la gente que disparó a mansalva sobre mis primeros besos, sobre mis primeros versos. Sin embargo, cuando las orquestas suenen, aquí estaré yo cantando esta melodía perdida, el alcance máximo de las ilusiones que fuimos, esos días en que nuestros nervios, nuestros versos, alcanzarán su máximo poder. Hoy estoy encontrándome conmigo mismo. Veremos hasta dónde soy capaz de llegar. Noche 347, les habla el que vuelve después de la masacre. Conecto nuevamente, hablo una lengua que tiene el sabor de todas las derrotas. Noche 348, me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fui para no volver. Tango. Cuando dejo de pensar es cuando mejor escribo. Los pensamientos en todos los casos son conscientes, conciencias perturbadoras del verdadero pensamiento inconsciente. Y si usted no puede escribir un gran poema, copie un gran poema de un gran poeta y así de barato podrá salir algo grande en su vida. Cuando mis propios emblemas queden rotos en mi escritura, ya nadie podrá decir que no hice las cosas del todo bien. Grabaré todos mis amores en letras de oro y acero para que otros hombres como nosotros en el futuro sepan de lo que fuimos capaces para recuperar una pasión perdida. Noche 349 Vengo apesadumbrado, doctor. El mundo se encuentra como tantas otras veces al borde de una crisis de valores. Lo que necesito hoy es que el sol me mire francamente a los ojos. Necesito hacerme amigo de algún perro, de algún policía, de dos o tres sirvientas y así iré dando una imagen de mí. Un hombre adinerado que escapa del ruido de las grandes ciudades por eso vive en esa cueva. Las luces, las drogas, el rock me volvieron loco, moderno, exótico y moralista. Llegué a sentirme rodeado de asesinos y de maricas. ¡Viva el rock! Chicos, que la gente se nos mete por el culo mientras nosotros bailamos y se garchan a nuestra madre ni encadenan a nuestro padre. ¡Arriba, chicos! ¡Viva el rock! Que todo va para adelante. El hospicio se espera. Adelante, que el hospicio se abre como una compuerta inmensa de odio y desilusión. Para esperarte, chaval, chavala, ten cuidado con el oso polar que te comerá el corazón. Ten cuidado que esa que baila contigo puede ser tu madre feroz. Ten cuidado, chavala. El hogar no es tan malo. A veces es mejor el matrimonio que el hospicio. Algunas porquerías se permiten todavía más que en la cárcel. ¡Viva el rock! Doctor, viva la droga que el veneno mientras bailamos nos entra por el culo. Estar encadenado ya no le importa a nadie, le dije. Ya todos sabemos que no es posible vivir sin alguna que otra cadenita. pero entiendo que está bien que alguien se pregunte cuáles son las cadenas que se harán carne en él. Hoy no la entendí muy bien, pero se me ocurre pensar que lo que nos toca vivir en esta época es una carrera sin obstáculos. El que vive más llega más lejos. Eso es todo. A cada cual, le dije, le tocará el odio que ha practicado. Ah, en ese sentido yo estoy salvado porque fui el peor, el que obedeció nunca. Noche 350, querida, soy el unicornio sangrante de la nada. He visto, he contemplado sin decir palabra tu partida. Vuelvo ahora con mi golpe secreto, el poder que me da haber soportado la soledad. La mujer, me dijiste cuando partías, para poder enamorarse es mentiras, lujo superfluo, tonterías, cariños embusteros, besos apasionados sin el fundamento de las palabras. Ellas, quieren para poder amar a un hombre lo peor, lo que se les da a las putas, a los cordioseros. Cuando se le da lo que merece una reina, ella siempre engaña o abandona. Adiós, querido. Noche 351. Déjame hablar, dejadme hablar, dejadme sonreír, soy el cantor del alba. Yo la vi morir, mejor dicho, yo mismo, al alba, la maté. Noche 352. No es bueno esperar que las cosas vengan del cielo. No es bueno esperar que otro haga por mí lo que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Cuando me cure, ella no lo podrá tolerar, se morirá con las primeras noticias de mi curación. Noche 353. Tristeza variable, esta tristeza enquistada en los sables más radiantes de las bellas y brutas batallas. Cuando el mundo se desvanezca, estaré al alcance de cualquiera, pero ese momento no ha llegado aún. En cuanto al veredicto social de estar siendo uno de los escritores más importantes en lengua castellana, tendré que esperar otros diez años más. Por ahora, en España no habrá grandeza para los latinoamericanos. España está viviendo un proceso cultural muy importante y renovador, pero la manera de evaluar los productos artísticos es todavía franquista. Noche 354. A las diez de la mañana la llamé por teléfono y ella me dijo que hasta que no terminara de escribirme una carta no me quería ver. Ella siempre me resulta sorprendente, debo decirlo. Una vez cristalizadas todas sus demandas, ella ahora quiere otra cosa. Lo comprendo. Mi sometimiento no tiene límites. Sin embargo, descubrir que ella no se quiere separar de mí, sino que me quiere destruir en esa reparación me ha hecho más fuerte. Chúpate esa mandarina. Nunca esperé tanto de tan poco. Nunca la diferencia sexual fue tan horrible. Seguramente, lo pienso ahora tristemente, sobrevivir a este vacío hará que mis versos sean inmortales y yo, ¿qué podría hacer? La amaba también por eso. Noche 355. Querida, mi pequeña, querida, ¿por qué te has muerto? Nunca pensé que dejarías de conversar conmigo. Noche 356. ¿Vio, doctor? Sigo creciendo. Puedo llegar a ser famoso y fértil. Y cuando sea el más grande entre los grandes me tendrán que chupar los huevos. Yo esperé unos minutos y le dije, un padre imposible tampoco es un padre. Noche 357. Querida, he leído tu carta y tú quieres tener razón y eso perturba de manera importante nuestro diálogo. Te pido para que sea posible la conversación que le bajes del caballo. Lo nuestro, sin mi libro Salto Mortal, hubiera sido algo sin mucha importancia, pero lo nuestro, sin mis escritos, intervención sobre la transferencia, hubiera sido una historia de amor entre burgueses. Noche 358. Hoy todo es lujuria hacia adelante. Ella volvió para decirme que conmigo todo fue terrible y maravilloso. A la vez, y volvió a partir. En el próximo poema que escriba la haré temblar en mis brazos como cuando nos conocimos. Noche 359. Querida, solo una vez espero recordarte, abierta y perfumada. El resto del tiempo es como si todo el perfume se abriera a la nada de la memoria. Un esfuerzo de amor, me digo, un esfuerzo de amor y el trabajo me quita todas las energías. Cuando la vieja noria me ate una vez más a los deseos que hoy solo pueden recordarse, esperaremos juntos cerca del mar volver a vernos con aquella desesperación primera. Aunque en verdad también pienso que las alteraciones del ser en esos tiempos tienen que ver más con el dinero que no se tiene que con el sexo que se reprime. Escribo tonterías llamándote amor mío, llamándote como cuando dolida te abrazabas a mis manos y escribíamos juntos aquellos poemas inolvidables. Noche 360 Ahora que nadie puede quitarme lo que tengo, tendré. Después encontraré la manera de huir de mí, algún verso, alguna canción desesperada, desesperada, me arrancará de cuajo. Noche 361 No soy el señor que busca apasionadamente un destino, soy el hombre que busca desesperadamente tres destinos. Sin embargo, acepto para mi vida una sumisión parcial, una especie de canto desgarrado y al mismo tiempo civilizado. Noche 362 Esta vez doctor no me detendrá ningún miedo, ni siquiera el miedo a los impuestos, hasta el millón de pesetas semanales no paro y si alguna mujer intenta recordar mi pasado miserable le compraré un consolador de oro. Todo el mundo quiere ser Dios, le dije, no es tan grave. Noche 363 Ciertas cosas vuelven a ser como antaño, el amor de sexo. Recién ahora estoy en condiciones de solucionar mis problemas económicos, mis conexiones con la realidad objetiva. Noche 364 Ya nunca nadie más se atimará a decir que soy un latinoamericano, un sudaca, como si los gallegos no sudacen. Hijo de puta, traidor, cobarde, ya nadie podrá decir de mí esas cosas. Noche 365 Yo soy el arte de declararse vencido, la derrota inmortal hecha canción. Después vendrán mis hijos a decirme que todo no fue correcto y no es esa vez cuando moriré, esa vez escribiré algunos versos y me quedaré tranquilo, pensando que mi inteligencia es irreprochable y como se sabe a un hombre que no se le puede reprochar su inteligencia, nadie puede reprocharle nada, tampoco su moral y yo tengo la mía. Crecido entre pantanos, ciénagas vaporosas, mimeticé mi cuerpo con la bruma, fui el barro y la melancolía que te hunde en el barro y una vez más lo digo, arrancar arranqué desde abajo. Un día lo recuerdo no hubo más profundo, más negro que mi hambre, hasta pensé en robar, en arrancar a un borracho por la calle y su vaso de vino, hasta pensé en meterle un dedo en el culo a la paciencia, hasta pensé en calmarme, buscarme un porvenir, pero no hubo más abajo, nunca tanta inocencia. Noche 366, después vinieron sobre mí los prejuicios y comencé a limpiarme el culo con los poemas escritos en papel de seda en los grandes días de gloria. Atar cabos esta vez era imposible, nadie quería dar la vida por nadie, nos pasaron cosas de pobres donde uno sabe, la vida sólo alcanza para toda ella, entera, para darla toda ella entera por el pan. Noche 367, madre patria, carajo, dije una mañana enfurecido, soy tu hijo, tengo tu lengua en mi lengua, tu mismo odio en mi mirada, si me matas te mato, y debo decirlo, más allá del carajo y la muerte, haber reconocido que eras mi madre nos tranquilizó bastante a los dos, el pasado quedaba de tu lado, el porvenir conmigo, entonces salí a la calle vestido de rojo ámbar azul marino y prepotente, altivo, sabiendo con certeza ser un hijo de la roca y el sol, puede todo lo que puede cualquiera, estoy a punto de comprarme un automóvil y dentro de diez años tendré casa propia. Noche 368, carta de fin de año 1979, nací en los inicios de la década atómica y ya estoy por cumplir cuarenta años, estoy contento, cuando cumpla cuarenta años también cumpliré cuatro años de mi exilio voluntario y además habré de festejar en 1980 el vigésimo año de mi primera publicación y lo decido, ya está bien, si lo deseo puedo volver a mi país, si lo deseo puedo dejar de escribir, si me dan ganas puedo entregar mi vida a una pasión, tengo además de una pequeña tos y algunos pequeños dolores musculares, dos libros de poemas inéditos, otra década más aguanto o consigo sonreír en 1980 o tendré que volver a enamorarme. Noche 369 Una promiscuidad sexual y bien que lo recuerdo fue permitida y hasta deseada por todos, en cambio una promiscuidad con el dinero a todo el mundo le hace mal y nadie quiere saber nada con esta maldita técnica que desmonta todos los mecanismos. Quiero decir que la propiedad privada que el hombre nuestro hombre no llegó a sentir con su propio cuerpo siente ahora con lo que cree su propio dinero. Qué bueno, ¿eh? Noche 370 Esta vez nos dijimos será un plan comercial hasta los 50.000 ejemplares no paramos después la vida te va subiendo en un pozo profundo y ancho como la muerte Soy, me doy cuenta un verdadero escándalo Escribo porque me gusta escribir a máquina Nunca tengo nada en la cabeza ni fuera de ella antes de poderme escribir sino simplemente un ansia de escuchar el ruido de la máquina y ver una casi simultaneidad entre el ruido y la letra que se marca en el papel y eso cuando yo escribo es todo Alguien en mí dirige lo que no soy Trato de explicarle en el mismo momento que escribo que al lado mío será necesario para ella construirse su propia vida independiente de mí para poder seguir estando cerca mío ella se queda pensativa murmurando en voz baja el mundo es una mierda el mundo es una mierda le digo que hace cuatro años ella ya pensaba de la misma manera y que muy bien no le había ido desde entonces y le pedí que regara las plantitas para que se entretuviera mientras regaba las plantitas llegó a decir entonces es una guerra y yo rápidamente le dije no no es una guerra si se aceptan algunas leyes se llama convivencia y eso qué quiere decir que yo no acepto ninguna ley entonces soy una loca y yo se lo dije con todas las letras una loca no una hija de puta y después todavía le dije que siguiera regando las plantitas que eso le haría bien ella terminó de regar las plantas luego limpió los ceniceros y se volvió a sentar en la misma sillita en que estaba sentada antes suspiró encendió un cigarrillo se puso los dedos en la boca y movió el pie derecho dos o tres veces en señal de protesta después la mañana se fue despejando seguimos el próximo día apuntamos estamos en la noche en 371 para la próxima lectura seguimos el próximo día un saludo un saludo hasta la próxima hasta luego chao chao